Mientras estamos dormidos soñando, el sueño parece súper real. ¿Verdad? Luego despiertas, te das cuenta que era un sueño, que eso no está sucediendo de verdad. Y te das cuenta que el sueño no era real. ¿Son nuestros sueños reales o no? El sueño es real. Lo que soñamos no lo es. Pero el sueño es real. Sin embargo, todo lo que ves, sientes, experimentas y descubres o vives en el sueño, no lo es. Ahora, las emociones que vives durante un sueño, ¿son reales o no? Mientras lo estás viviendo, se viven como reales. Pero lo ves, luego despiertas y esas emociones desaparecen. ¿Qué es real y qué no lo es? Entonces, ¿es este pizarrón real? Realidad es que no es un pizarrón. Realidad es que no es de color blanco. Llamar a esto pizarrón o decir de hecho que es de color blanco es un sueño. No es realidad. Sin embargo, aquí hay una experiencia. La experiencia siempre parece más real que lo que percibimos. No es lo mismo que te cuenten una película a ver la película, ¿cierto? Entonces, nuestras experiencias siempre tienen un grado más de realidad que lo que percibimos, lo que vemos y lo que aparentemente descubrimos. Así que, parece ser que hay diferentes niveles de realidad. Todo depende del grado de perfección o refinamiento que tenemos en nuestra percepción. ¿Existe el pizarrón? ¿Existes tú? ¿Están seguros de que existimos? Hay algo que parece que sí, estamos aquí, soy tangible y... ¡Au! Duele. ¿Implica eso existencia? Entonces nos vamos a la pregunta de qué es existir. ¿Qué llamamos existir? Todo depende de eso. Porque si pasas tu existencia a que tienes un cuerpo físico tangible que puedes tocar, ver y sentir, entonces, entre vida y vida no existe. Entonces, cuando no tienes un cuerpo físico, después de morir y antes de nacer, ¿dejas de existir? Lo ven, entonces, el hecho de que tengamos un cuerpo físico tangible no implica necesariamente existencia. Así que tenemos que descartarlo. No podemos guiarnos o fiarnos de que existimos porque tenemos un cuerpo. Porque cuando no lo tenemos, no necesariamente dejamos de existir. Bava Noli Bava significa todo es Dios en esa forma. Todo es el creador en la forma que adoptó. Y hemos ido viendo que todos y cada uno de nosotros somos Bava Noli Bava, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros somos ese Dios, ese creador que estamos estudiando y contemplando. La pregunta, entonces, es ¿Dios existe? Porque si Dios no existe, entonces nada no existe. No existe. ¿En la clase anterior me dijiste que sí existía y nada afectaba mi existencia? Ajá. Cuando sueñas y despiertas, te das cuenta que esta realidad que vemos y que percibimos tiene más intensidad que la intensidad de los sueños. En los sueños se vive a veces las experiencias con intensidad, pero son mucho más suaves que en la vida real, ¿verdad? Si en un sueño alguien te da un golpe, duele menos que cuando te lo dan despierto, ¿verdad? Entonces, cuando estamos despiertos en esta vida, en esta existencia, hay una experiencia más intensa, una experiencia más profunda. Eso nos hace darnos cuenta de que existimos, de que es real, de que este mundo es real y existe. la existencia en sí mismo es una paradoja. Dios es lo único que existe, por lo tanto, no existe. Y estamos entrando en ese mundo paradójico donde nuestra vida es totalmente real. Nuestras experiencias son totalmente real. Tú eres totalmente real. Tu mente, tus emociones, tu cuerpo es totalmente real. Cada ruptura de corazón que vives es totalmente real. ¿De qué está hecha la realidad? De ilusión y fantasía. Respiren. Nuestra realidad es real. No podemos decir lo contrario cuando es súper obvio. Pero, ¿de qué está hecha nuestra realidad? De una ilusión, de una fantasía. ¿Recuerdan la máscara de las falsas esperanzas de la ilusión y de la fantasía? De eso es de lo que está hecha nuestra realidad. ¿De qué está hecha? ¿De qué está hecha? Así que, todo es completamente y realmente un sueño y una ilusión. Respira. Todo es real en la forma de sueño. ¿Se dan cuenta que cuando tú sueñas, los personajes en tu sueño empiezan a tomar vida? No voy a entrar en detalles, pero solamente a modo informativo. Cada vez que sueñas, en cada uno de tus sueños, todas las personas con las que sueñas, todos los personajes, eres tú mismo. ¿Sabían? Solamente hay un 5% de tus sueños donde de hecho sueñas con alguien que no eres tú. Pero todos son símbolos de ti mismo. Por ejemplo, si te quieres decir a través de un sueño que te falta confianza, que eres una persona insegura, vas a, en tu sueño, vas a representar esa parte de ti con alguien que tú conoces de la vida cotidiana y que tú crees que esa persona es insegura y le falta confianza. Así que si tienes el típico, la típica compañera de trabajo que es muy miedoso, que está siempre inseguro, desconfiado, entonces vas a soñar con esa persona. Es tu forma de decirte tengo un problema de confianza y de seguridad. El 95% de tus sueños, todo lo que aparece eres tú. hablándote de diferentes partes de ti. Cuando sueñas con monstruos extraterrestres, demonios y cosas friki, fantasmas, eres tú. Pero es la parte más desconocida de ti, es la parte que menos quieres observar, aceptar y abrazar de ti. Es la parte que menos quieres convertir en tu refugio. Así que lo disfrazas con el mundo de lo desconocido, de lo paranormal, de lo oculto. Sigues siendo tú. luego despiertas y ese sueño desaparece. Pero mientras estabas soñando el sueño es real. Ahora, en este, en esta nueva realidad, en este nuevo nivel de percepción en el cual estamos, cada vez que tienes un despertar espiritual como los que han tenido durante este fin de semana, cada vez que descubres algo, cada vez que tienes esa sensación de ¡Ah! Lo entendí, acabo de despertar, el mundo no desaparece. Seguimos estando aquí, ¿verdad? Entonces, quiere decir que este mundo no es un sueño como tal. No desde este nivel de percepción. Porque si fuese un sueño, entonces cada vez que despiertas, este mundo desaparecería, dejaría de existir. todas las personas con las que sueña finalmente ¿eres tú? Ahora, esos personajes que aparecen en tu sueño son reales o no? Mientras lo estás soñando, lo son. Ahí están. De hecho, cada uno hace lo que le da la gana. A veces hay esos sueños lúcidos donde los puedes controlar porque recuerdas que estás soñando. Pero, por lo general, cada uno hace lo que le da la gana. Pero todo sigue siendo tú. Y cuando tú despiertas, esto desaparece. tú o tu sueño. tú o tus amigos, tu familia, todas las personas que conoces. son un sueño en la mente de Brahma. todos y cada uno de nosotros somos un personaje en el gran sueño que Brahma está teniendo. Brahma es Dios. Así que, Dios, Brahma, está dormido. y en ese sueño está representando a un montón de personajes y cada uno de esos personajes somos cada uno de nosotros. Respiren. Qué humillante es esto. Tú crees que estás en control, que tienes control sobre la vida, que estás a cargo y que eres Dios todopoderoso y no eres sino un pinche personaje en su sueño. Entienden ahora mi ejemplo de tienes todo el poder divino del tamaño de una lata de atún. ¿Ok? Porque esto quiere decir de la misma manera que en tu sueño todos los personajes están hechos de ti. Quiero decir que en nuestra existencia todos nosotros estamos hechos de Brahma. Por lo tanto es un poco menos humillante. ¿Lo ven? Porque seguimos siendo Brahma, seguimos siendo un personaje en el sueño de Brahma pero seguimos haciendo Brahma. ¿Qué? Una piedra en una montaña inmensa es una piedra chiquita pero es parte de la montaña. ¿Qué? Así que en el hinduismo se dice que Brahma está dormido y nosotros somos su sueño. Por eso cuando este personaje que eres tú despierta el sueño no desaparece porque tú no eres el sueñador tú eres el sueño. Al igual que cuando uno de tus personajes en tus sueños despierta este sueño no desaparece despertó el personaje. De la misma manera cuando todos estos personajes hayan despertado cuando Brahma despierte ahora este sueño desaparece y entramos en un nuevo nivel de realidad y de percepción. Prefiero el calor que el perro. Respira. Y aquí es donde entra el dilema de entonces el mundo existe o no. entonces el mundo es real o no. Por supuesto que sí el mundo es real. Es más que obvio que el mundo es real y está hecho de un sueño y está hecho de una fantasía está hecho de una ilusión pero el sueño es completamente real. Y hay personas que dicen ah especialmente en algunas tradiciones de budismo extremas que dicen todo es mente decir que todo es mente es exactamente lo mismo. Entonces dicen ah como nada es real como todo es una ilusión me voy a matar me voy a suicidar para así despertar del sueño. Suicidarte es parte del sueño. De hecho suicidarte es una la mejor manera de asegurarte de seguir soñando durante muchísimo tiempo porque no vas a despertar esa no es la manera. Buda nunca dijo que todo fuese una ilusión una fantasía porque no fuese real Buda dijo lo que percibe es una ilusión pero todo es real y todo lo real al mismo tiempo está hecho de sueño de una ilusión y eso esa es la paradoja una paradoja son dos realidades que no pueden coexistir al mismo tiempo pero que a pesar de eso coexisten y no hay una explicación simplemente coexisten pero no pueden coexistir porque son totalmente contradictorias como puede ser algo real y ser una ilusión al mismo tiempo la explicación es porque realidad e ilusión es exactamente lo mismo no hay diferencia entre algo que es real y algo que es una ilusión desde el punto de vista de la nueva extinción así que Brahma está dormido está soñando nosotros somos ese sueño y según cada uno de nosotros vamos despertando una parte de Brahma va despertando cuando la mayoría de Brahma haya despertado ahora Brahma despertará y el universo tal y como lo conocemos dejará de existir porque lo que hará es despertar y posteriormente Brahma se vuelve a dormir y otro sueño vuelve a suceder una nueva existencia lo llaman también la respiración de Brahma dicen que cuando Brahma expira un universo es creado y cuando Brahma inspira el universo desaparece hasta la siguiente respiración de Brahma donde un nuevo universo es creado hasta que vuelve a inspirar y un nuevo universo desaparece y vuelve a respirar así que con cada respiración de Brahma un universo inicia y acaba y porque en cada uno de ellos un montón de todo esto ha despertado cada sueño de Brahma es más consciente porque todo lo está cada sueño de Brahma es más bello y tiene menos pesadillas cada sueño de Brahma es mejor que el anterior porque los personajes van despertando y Brahma va estando cada vez más consciente la realidad es que no existen diez planos de conciencia es una ilusión por eso existen pero no existen no existe no existe la separación vuelvan a recordar cómo empezamos este curso vuelvan a recordar ese sentimiento de vacuidad de vacío con el cual empezamos el curso respiren relájense y vuelve ese estado de vacío vacuidad nada donde yo les decía que ahí había una inercia la inercia de estar vacío de permanecer en la vacuidad y en el vacío el vacío nunca dejó de existir nunca dejó el estado de vacío el vacío solo consideró la posibilidad de convertirse en el lleno solo consideró la posibilidad solamente soñó la vacuidad soñó cómo sería el todo cómo sería todo en contraposición con la nada y automáticamente pum el sueño empezó pero la realidad es que la vacuidad nunca ha dejado de estar en un estado de vacuidad no puede porque es lo único que hay a veces decimos que la oscuridad no existe para Dios crear la oscuridad solo tuvo que imaginarla pero no es real solamente es un sueño es una ilusión es una fantasía ese es el poder de la vacuidad permanecer siendo nada y jugar a disfrazarse a imaginar a soñar que sería ser lo contrario de lo que soy que sería ser el todo y automáticamente aparecieron los 10 planos apareció la existencia apareció todo como solamente un pensamiento un sueño una ilusión en la mente de Prama hoy en día los científicos descubren más y más que todo está hecho de vacío que el espacio entre el núcleo del átomo y los electrones es vacío que el espacio entre un planeta y otro es vacío que todo es vacío exacto por tanto no existe el vacío es nada entonces todo está hecho de nada respire todo está hecho de nada eso quiere decir que tenerlo todo y tener nada es lo mismo porque todo está hecho de nada y la nada es lo único que hay la nada nada es con lo que se construye todo por eso es una ilusión porque hay nada hay vacuidad hay vacío parte de esa realidad ustedes la viven constantemente cuando sienten el abandono existencial cuando tratan de integrar ese abandono esa sensación de vacío que quieres llenar y llenar y llenar y por más que integres no la puedes terminar de llenar exacto ¿cómo puedes llenar el vacío? ¿cómo puedes llenar la vacuidad? deja de soñar que hay que rellenar la vacuidad el vacío solo tienes que darte cuenta que todo es nada que todo es vacuidad entonces ya no hay más necesidad de llenar esos vacíos porque es todo nada nada así que tus pensamientos están hechos de nada tus emociones están hechas de nada tu cuerpo está hecho de nada la botella que tienes en tus manos es nada pero Rubén nuestra percepción nos dice totalmente lo contrario nuestra percepción nos dice lo estoy tocando lo veo lo siento y sabe rico y está caliente sí, sí, sí solamente estás tocando viendo saboreando nada en sus diferentes formas maneras e ilusiones nada por eso decimos que no existe separación como podría existir separación para existir separación tendría que haber primero algo pero no pero luego tendría que haber la posibilidad de que algo se separase de ese propio algo pero no hay nada la existencia es vacuidad ese vacío que experimentamos ayer que estamos recordando hoy auto soñándose por eso estamos autocontenidos porque somos el vacío soñándonos a nosotros mismos que tan loco es esto no me he fumado nada en la comida se los prometo eso es lo que el primer mantra del aire quiere decir todo es un sueño en la mente de Brahma no de manera pesimista no de manera triste pero entonces nada es real entonces que sentido tiene la vida entonces que el mismo que hace 10 minutos cuál es el sentido de la vida ninguno cuál es el sentido de la vida nada cuando se cansen de buscarle el sentido a la vida cuando se cansen de buscarle el sentido a tu existencia sus misiones de vida llene cantidad de tonterías por fin serás libre y descubrirás que tu misión de vida es nada que el por qué estamos aquí es nada y como todo es nada la pregunta es qué quieres hacer bingo exacto no hay nada que hacer no hay nada que hacer lo ven y ustedes contemplan no hay nada que hacer ah entonces no tengo que ir a trabajar entonces no tengo que cuidar de mí entonces no no lo has entendido mal ir a trabajar es hacer nada cuidar de tu cuerpo es hacer nada pagar tus impuestos es hacer nada ah pero eso nos gusta menos era más divertido cuando podías tumbarte del sofá y esperar a que la vida pase el problema el problema está en que todavía no estás consciente del sueño por eso en la espiritualidad llamamos despertares cada vez que vives una experiencia que hace ah y lo comprendiste y tienes esa sensación de despertar es porque una parte de ti despertó a ese sueño pero lo único que haces en esta vida es nada no has hecho nada en toda tu vida fracasado si la nada es todo la nada es libertad porque no hay nada que tengas que hacer y todo lo que haces es nada igualmente así que no marca una gran diferencia sin embargo mientras estás soñando parece que sí marca una diferencia no existe el dinero el dinero no existe es un sueño aunque te atragantes el dinero es un sueño pero lo ven mientras no sabemos que el dinero es un sueño como experiencia el sueño se convierte en pesadilla cuando no hay dinero la pesadilla sigue siendo un sueño la pesadilla sigue siendo nada pero estoy seguro de que no te gusta esa pesadilla de no tener dinero por eso tienes que hacer nada y ir a trabajar para conseguir dinero o sea nada y que tu sueño no sea una pesadilla sino un bello andar ¿comprenden? entiendo que sea difícil de comprender especialmente la primera vez que lo escuchamos agarra un bolígrafo una pluma algo observa observa todo lo que en ti está convencido de que es tangible físico real siéntelo apriétalo un poquito para que sienta su densidad ¿lo notan? es tangible es físico es nada respira observa lo que tienes en tus manos es nada a pesar de que lo percibimos a pesar de que lo tienes sigue siendo nada continúanlo sosténlo en tu mano ¿lo sienten? tu mano sosteniéndolo es nada estabas convencido de que tu mano es algo no, tu mano es nada así que aquí lo que hay es nada sosteniendo nada y a una de esas nadas lo llamamos mano y a la otra lo llamamos rumo sigue siendo nada pero aquí está pero no existe pero es tangible ahora en este momento que sabes que todo está hecho de nada y que la vacuidad es lo único que hay porque la vacuidad o el vacío iba a empezar este juego del soñar y la clave está en la primera línea del primer mantra Klim deseo así que la vacuidad o Brahma está soñando pero todo lo que sueña es amor el sueño está hecho de amor se acuerdan cuando les explicamos que Dios para densificarse lo que hace es agarrar amor y empezar a densificarlo 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 Brahma 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 Shaktim todo es un sueño en la mente de Brahma todo ese sueño está hecho de amor Shakti significa amor Shakti es el amor divino así que Brahma está soñando pero no es una pesadilla lo que está teniendo es un sueño de amor de belleza cada uno de nosotros somos esos personajes en ese sueño y lo que experimentamos es el amor de Brahma un sarvabraha maya un sarvabraha shaktim vaya hanumanta manas marami niya vagabanta siras marami hanumanta es conocido como el rey mono no porque haya existido un rey con cabeza de mono es una metáfora un mono es un animal que no para que está saltando de un lado para el otro brincando de aquí para allá y no se está quieto es difícil que un mono se esté quieto quien es el rey mono el que consigue controlar a la manada de mono ese es el rey de los monos cual que es la representación de estos monos nuestra mente nuestros pensamientos se han dado cuenta que tu mente no para tu mente es un mono no físicamente pero tu mente se comporta como un mono de aquí a allá de allá aquí de aquí para arriba para abajo para un lado para el otro y tu mente no para por tanto hanumanta es la capacidad de tener la maestría o el control de tu mente estar a cargo de tu propia mente de ahí que se represente como el dios mono o el rey mono porque es aquel que es capaz de tener el dominio la maestría de su mente de su propia mente que pasa si tienes maestría de tu mente que de alguna manera empiezas a mover tu sueño estás a cargo de tu sueño porque el sueño viene de la mente entonces cuando te conviertes en hanumanta eres quien está a cargo de tu propio sueño y eres tú quien decide hacia dónde va navegando tu sueño porque el hecho de que seamos un sueño en la mente de Brahma no significa que haya un destino y que Brahma esté controlándonos quiero decir tú tienes control de tus personajes en tus sueños no ellos hacen lo que les da la gana aplica igual cada uno de nosotros hacemos lo que nos da la gana ese es el libre albedrío pero para poder convertir tu sueño tu maya en lo que tú quieres tienes que convertirte en hanuman en el rey que está a cargo de tu mente de tus ilusiones y de tu fantasía así que lo ven nosotros porque estamos constantemente creando ilusiones fantasías y expectativas porque eso es lo que Brahma hace porque así es como hemos sido creados porque eso es lo que somos y por tanto lo único que hacemos es imitar a nuestro padre para estar aquí Brahma me soñó por tanto yo tengo que seguir soñando y por eso nos la pasamos soñando creándonos ilusiones y fantasía luego el problema está en que creemos que nuestras ilusiones y fantasías son reales o se van a convertir en realidad y duele cuando no lo son cuando están en este mundo y no en este pero por eso nos la pasamos llenándonos de fantasías expectativas e ilusiones porque eso es lo que Brahma hace lo que me dice que no es tan malo no eres tan mala persona por tener ilusiones fantasías expectativas porque eso es lo que Dios está haciendo en este proceso en este momento soñando llenando creando más ilusiones y más fantasías de las cuales algunas funcionarán otras no y Brahma se sentirá decepcionado se vaya hanumanta manas marami manasa significamente vagabanda significa señor divino quiere decir todo es un gran sueño hecho de hecho por amor hecho de amor y hanumanta Brahma tiene las riendas porque él es hanumanta y sabe lo que está haciendo y él es el señor vagabanda este mantra nos ayuda a despertar a descubrir nuestras mayas nuestras expectativas nuestras falsas ilusiones las mentiras que nos contamos por tanto las mentiras que contamos a los demás para darnos cuenta ah ahora estoy soñando en lugar de eso voy a despertar de este sueño voy a despertar de este sueño voy a despertar de este sueño por eso por eso en el budismo cuando una persona se autorrealiza se le llama el despierto un buda buda significa despierto un buda es aquel que despertó al sueño y sin embargo sigues estando en el sueño despiertas al sueño pero sigues estando en el sueño este despierta buda sigue siendo parte del sueño y no hay ninguna frustración ni decepción por seguir siendo parte del sueño porque sabes que todo lo es respira presta atención dentro consciente de que estás consciente todas las preguntas que me quieren hacer ahora es solamente el no puede ser así hay algo tranquilo relájense presten atención dentro y observa esa incertidumbre quieres descubrir lo que eres pero cuando descubres que eres nada no nos gusta no nos gusta porque querías ser algo pero de hecho eres nada eres algo nada si existimos o no no importa no cambia absolutamente nada antes de saber que todo era un sueño en la mente de Brahma tu vida tu vida tu vida era tal y como era ahora que lo sabes tu vida es tal y como es lo único que va a cambiar es como afrontas tu vida como vas a dejar de dramatizar porque no te está pasando no hay ruptura de corazón es nada así que respira respira y contémplalo el gran sueño de Brahma todo es un gran sueño en la mente de Brahma permítete sentirlo todo es un gran sueño de Brahma y tu eres un personaje en ese sueño y lo contemplas soy un personaje en el gran sueño de Brahma y puede ser que tengas una sensación de pequeñez de ser minúsculo o minúscula soy un personaje en el gran sueño de Brahma ahora míralo desde la otra perspectiva Brahma eligió soñarte Brahma te eligió a ti como actor actriz de su sueño de todas las posibilidades Brahma Dios te eligió a ti y no fue por error no fue por accidente si quieres un personaje en el sueño de Brahma pero elegido por Brahma has sido elegido por Dios trata de sentir ambas cosas al mismo tiempo soy solo un personaje en un sueño en el sueño de Brahma y soy la elección de Brahma una te hace minúsculo la otra te hace mayúsculo una te achica una te engrandece antenten las dos soy solo un personaje en la mente de Brahma un salvabraham maya y Brahma me eligió para estar en su sueño un salvabraham shaktin ha sido elegido elegida y tú como Brahma creas tu propio sueño pero puedes estar a cargo de tu sueño puedes estar a cargo de tu experiencia en este sueño cuando limpias tu mente cuando tomas las riendas de tu vida y comportarte como el gran señor ni ya vagabanda sirazas marami no sarvabraham majang un sarvabraham shaktin vaja hanuman tamana sas marami ni ya vagabanda sirazas marami un sarvabraham Cuando estás consciente, estás prestando atención. Cuando estás consciente de que estás consciente, una de las cosas que sucede es que te das cuenta del sueño. Te das cuenta de un primer nivel de sueño. Y cuando contemplas, estoy consciente de que estoy consciente, esa tranquilidad y esa paz que sientes es que despertaste a un nivel de este sueño. Así que contemplas, estoy consciente de que estoy consciente. Y te estás haciendo consciente del sueño. Ahora, ve incluso más allá de eso. No estás consciente de que estás consciente. No tiene que ver contigo. Date cuenta que todo está consciente de que lo está. El universo está consciente de que lo está. La vacuidad está consciente de que lo está. La vacuidad está consciente de que está consciente. Eso es Hegei. Todo está consciente de que lo está. Brahma está consciente de que está consciente. La vacuidad está consciente de que está consciente. Y date cuenta que en este sueño tuyo, tú estás a cargo. Tú tienes la capacidad de decisión, de elegir, de actuar. Y te permite relajarte y soñar. Todo lo que hacemos, un sarvabraha mayam, un sarvabraha shaktin, faja hanumanta manas marami, niyabagabanta sirasas marami. Gracias por ver el video. 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 Soy solo un personaje en el sueño de Brahma. Y eso nos hace chiquitos. Pero luego, eres elegido, has sido elegido por Brahma. Eso nos hace grandes. No sé si han oído por ahí, yo soy el elegido. Yo soy el elegido de Dios. Dios, ¿de dónde sabe esto? ¿De dónde sabe esto? De que esa persona tuvo este despertar, esta experiencia que acabamos de tener aquí. Pero, yo soy el elegido, yo soy el elegido, yo soy el elegido, yo soy el elegido, yo soy el enviado por Dios, Dios me eligió a mí. Sí, Dios te eligió a ti. Sí, 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 Dios te eligió a ti. Sí, 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 sí. de los elegidos por Dios. Así que sí, eres el Hijo de Dios, junto con X billones de hermanos. Y nadie es el único elegido. Nadie es el único profeta. Nadie es el único Hijo de Dios. Todo ese malentendido que escuchan viene de la experiencia que acaban de tener. ¿Pudieron sentir que habían sido elegidos por Dios? ¿Sí? Ok, imagínense que hubiesen tenido esa experiencia por su propia cuenta, solos, en su casa, sin estar rodeados de nadie, sin que nadie les estuviese guiando. Sin poder abrir los ojos y ver a otras personas para recordar que ellos también han sido elegidos. Lo haces tú solo por tu propia cuenta y dices, yo soy el elegido. Entonces empiezan a caminar con arrogancia y con soberbia porque yo soy el elegido. Yo vengo a traer el mensaje de Dios. No, no. Tú hablas acerca de una realidad y de una verdad como tantos otros lo hacemos. Así que, sí, estas personas han sido elegidas por Dios. Igual que mi perro. E igual que la cucaracha que está ahí en la calle. Exactamente igual. La cucaracha ha sido elegida por Dios. Y no va por ahí diciendo, soy la elegida de Dios. Así que es importante que cuando tengan esta experiencia lo recuerden. Por eso el mantra primero te dice, eres un personaje en el sueño de Brahma, como todos. Pero has sido elegido. Pero recuerda, eres un personaje. Hay millones. Pero sí has sido elegido por Dios. Si Dios no te hubiese elegido a ti, no hubieses estado aquí. Entonces Dios te eligió, significa que te ama. No tiene esa frase, no tiene absolutamente nada que ver con nuestra relación con los demás. No es, ¿se acuerdan cuando les dije antes, elegir es rechazar? Entonces cuando sientas que tú has sido elegido por Dios, ¿rechazas a los demás? No lo hagan. No lo hagan. Sí, has sido elegido por Dios. Y eres un personaje en el gran sueño de Brahma. Y como tal, estás a cargo de tu sueño. Tu sueño es tu responsabilidad, no la de Brahma. Y tú eres quien maneja tu sueño. Brahma está encargado del sueño al completo, pero no de los personajes. Para eso te contrató a ti. Y para eso te paga a tu trabajo. Te paga con amor, Shaktim. y y y y CC por Antarctica Films Argentina